Aunque aceptó que perder los tres clásicos en el mismo torneo mancharía el liderato que han tenido en esta apertura 2014, Antonio Mohamed también dijo que firmaría perder ante Chivas Cruz Azul y Pumas si esto le entrega el título del correspondiente torneo. Si voy a ser campeón, sí, olvídate. Ser campeón, sí, no pelear el campeonato. Ser campeón, sí, total. ¿Dónde? ¿Dónde? El título de la gloria no tiene precio, no nos gusta perder ese tipo de partidos, pero también es lo que hablamos íntimamente. Si me dicen que vamos a estar primero y que vamos a estar como estamos, tenemos que perder algunos partidos, bueno, lo que no queremos son perder ese tipo de partidos. Lamentablemente se dio así y esperemos este partido no cometer los mismos errores que hemos cometido y por eso es que tenemos la espina clavada y queremos ganar este partido. Cuando ganamos 4 a 0 no fue mío, fue del equipo y cuando perdemos también es del equipo. Entonces, soy responsable, soy el líder cuando gano y cuando se pierdo. Es una deuda pendiente del tema de los clásicos, pero lo bueno de esto es que ustedes siempre encuentran algo. Así que eso me encanta. Cuando era que no ganábamos era porque comparaban con la otra etapa. Cuando vamos a superlíder nunca nombran eso, entonces eso me gusta, que estén escarbando y estén buscando siempre. Pero yo pienso en ganar nada más, pienso en ganar, en que los demás no ganen y ya amarrar el primer lugar general. Esa es la ilusión que tenemos. Y realmente, y podría ser manchado un poco, si no ganas ninguno de los 3 clásicos y quedas primero, siempre van a encontrar un lunar. Pero pienso en ganar el sábado. Tengo la mentalidad puesta en ganar, hemos trabajado muy bien, el equipo está muy bien. Y yo sueño con eso, no pienso en otro escenario. Nosotros clasificamos hace 3 jornadas atrás y hubo una fecha FIFA y hace un mes que la calificamos. Entonces, el equipo, el sábado puede mostrar un nivel a tope. Yo creo que estos 3 partidos que tenemos con Chivas, Toluca y Atlas nos pueden dar ese nivel, ese plus que nos está faltando para llegar al tope de rendimiento. Tiene equipo completo, pero esperarán hasta este viernes para conocer las condiciones en las que llegue Miguel Ayun y de esa forma saber si podrán ocuparlo de vuelta en el cuadro titular o estará indisponible para enfrentar a las Chivas. Con imágenes de Aldo Gutiérrez, Juan Manuel Terán en línea, con Mediotiempo.com.